bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot hoy realmente vamos a jugar el último vídeo de dragon ball de 2020 el último vídeo de dragon ball en el canal en 2020 mañana tendréis un vídeo felicitándose el año nuevo obviamente y probablemente a lo mejor en twitch que lo tenéis en la descripción por primera vez demos las campanadas en twitch por primera vez demos las campanadas puede ser no es seguro en mi canal de tweets que tenéis en la descripción directos twitch twitch.tv z mark y hoy pues bueno quería enseñaros algo increíble hoy os voy a enseñar a vegeta de dragon ball gt en dragon ball z kakarot como último vídeo teníamos que cerrarlo por todo lo alto así que necesito que todo el mundo le dé al botoncito del ike al ike sito o sea todo el mundo tiene que darle al botoncito del ike porque lo que se viene realmente es incredible amazing amazing spider-man vamos a jugar dragon ball z kakarot en el canal el último de 2020 este vegeta tiene varias habilidades vamos a probarlas porque yo no la he probado vale tendrá transformaciones digo yo vamos a ver en super saiyan en super saiyan 2 cómo se nos transforma qué os parece si buscamos un enemigo estoy yo solo eh vale super saiyan blue es un poco raro este vegeta con el traje super saiyan blue vamos al super saiyan ojo y luego vamos al super saiyan 2 vale y el super saiyan blue lo mismo no qué guapo la ropa la ropa se me queda igual es vegeta gt pero en super saiyan blue tío vegeta gt a ver la cara como la tiene a ver la cara uff increíble eh increíble lo que estamos viviendo aquí gente increíble lo que estamos viviendo aquí con el señor vegeta con el señor vegeta gt en super saiyan en super saiyan super saiyan blue tío no había visto este diseño voy a intentar ir a por los enemigos malos malotes no sé dónde están vale ahí tengo uno ahí podría ir pero tendría que ir a la otra zona yo quiero que me digáis que os parece este vegeta porque a mí personalmente me parece increíble me parece un personaje no sé qué pensáis además ahora hace poquito han dicho que iba a sacar iban a sacar un nuevo arco que creo que es falso es fake de dragon ball dragon ball z kakarot no dragon ball gt iba a ser canon o algo así yo creo que se han colado eh creo que se han colado porque que sea canon no sé yo eh que sea canon me estoy enfrentando solo a estos tres eh bueno voy a cambiar el super saiyan blue vale estoy gt estoy en modo gt me voy a modo super saiyan blue aunque me están reventando vale perfecto modo no modo super saiyan blue me mola porque tengo el pelo cambiado me está me está mareando mucho este tío primero al que voy a ir es a por este primero voy a ir a por este porque me está mareando bastante y no quiero que me siga mareando ah pues si que puedo con ellos eh y con el super saiyan blue tú me dirás con el super saiyan blue es brutal vale incuben attack y ahora no sé si voy a poder hacer algún ataque especial me transformo en super saiyan blue y ahí voy eh lo he reventado lo he reventado pues bueno yo quería que vieseis este vegeta super saiyan blue y este vegeta super saiyan no me quiero largar más porque quiero finalizar ya el año o sea es decir tengo ganas de finalizar el año y estar con vosotros en un año nuevo más que bonito es este vegeta eh que bonito es este vegeta cosas que me faltan de dragon ball z kakarot que haremos en directo en el canal de twitch eh me falta conseguirlo el super saiyan blue o sea subir al 300 con goku y con vegeta en playstation eso lo tendremos que hacer me falta darles las habilidades y probar los los personajes y ya no me falta nada más o sea es decir lo he subido todo lo tengo todo preparado simplemente para el dlc el dlc número 3 no hay fecha de salida quiero recordar antes de que acabe el año que tenemos eh pues bueno por suerte tenemos eh dlc de dragon ball chinovers 2 que van a venir personajes del dragon ball fighter z que van a venir eh dlc de dragon ball z kakarot que van a venir y habrá que ver si en 2021 presentan algún videojuego de dragon ball o eh o no en su defecto yo espero que si yo espero que si gracias por estar aquí gracias por escucharme esta noche nos podemos ver en el canal de twitch puedes seguirme es gratis twitch.tv barra dbz mark dragon ball z abreviado mark con un ak de kilo o en la descripción de este vídeo tenéis eh un apartado donde pone directos twitch podéis seguirme y también el instagram y el twitter gracias por estar aquí gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima saiyans chao chao